La gente no lo entiende, somos incomparables, como la hinchada de tigres, no hay otra. La gente no lo entiende, somos incomparables, como la hinchada de tigres, no hay otra. La gente no lo entiende, somos incomparables, como la hinchada de tigres, no hay otra. Él es el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y debe de comportarse como tal. Sabemos que cada quien puede tener su vida privada, sí, pero lo están viendo todo mundo. Y dice acá la publicación del financiero, Samuel García festeja pase de tigres, mientras la crisis de feminicidios y agua siguen en Nuevo León. ¿Qué hay que celebrar, Samuel García? ¿Acaso es más importante un partido de fútbol? Y es que el tiktokero Samuel García festeja bien borracho, con fallas técnicas a los tigres en su palco VIP, y las víctimas por los feminicidios bien. Esto fue lo que pasó, que por cierto ya no veo la historia en su cuenta de Instagram. Esto fue lo que pasó, vamos a escuchar. La gente no lo entiende, somos incomparables, como la hinchada de tigres, no hay otra. Vamos a ver otra vez el video. La gente no lo entiende, somos incomparables, como la hinchada de tigres, no hay otra. Bueno, si se dan cuenta, hasta esta persona, miren que está acá abajito, lo está grabando a él, miren, se está grabando de frente, no está grabando el estadio, sino se está grabando él con el senador Samuel, bueno, con el gobernador Samuel García, ya la costumbre, ¿no?, de decirle senador. Pues así lo captan en pleno estadio. Esto me recuerda que a Colosio igual lo acusaron de estar ebrio, él sí es crítico porque estaba en plena sesión de cabildo. Bueno, uno dice, Samuel García, pues estaba en su tiempo libre, en su tiempo para él, en su tiempo de ocio, pero debería estar pendiente de lo que está pasando en su estado. Vean el ejemplo del presidente. Él lo dijo, voy a trabajar 16 horas para que haga dos sexenios en uno. Y esto me recuerda a Colosio, su compadre de Samuel García, que veo que comparten este vicio en común. Y es que acusan a Colosio de estar ebrio en sesión de cabildo. Dicen que eran fallas técnicas, yo creo que sí recuerdan este video. Perdón, es que estoy teniendo problemas técnicos con mis equipos. Sí, nos escucha, presidente municipal. Concluidos los puntos del orden del día, se le solicita clausura en los trabajos de esta sesión, por favor. No, no, sin antes, hoy, primero que nada, pedirles perdón y una disculpa sincera por las fallas técnicas que he tenido en esta intervención. Sin embargo, también agradeciéndole su paciencia, su participación y también dándole la bienvenida sincera a la regidora, a nuestro equipo de trabajo. Estoy seguro que podremos hacer grandes resultados de manera conjunta y sobre todo con el tema que nos dijo la regidora Tania Partida, que es el día de hoy. Y desde hace mucho tiempo, una de las deudas más históricas de todas las administraciones de este país. Y pese a que hay muchas cosas que no nos competen como gobierno municipal, hay muchas cosas que como gobierno municipal tenemos y debemos que hacer para poder mitigar esos resultados. Entonces, vamos a trabajar juntos y juntas. Y les agradezco muchísimo la participación del día de hoy. Y estamos siempre de la mano para poder lograr grandes resultados. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Príncipe. Bueno, pues ahí hasta Colosio se notaba muy extraño, pero aquí sí se nota más exaltado aquí es a Samuel García. Por cierto, Colosio, él había negado de que no estaba en ningún estado inconveniente, no estaba pasado de copias. Sino que tenía problemas técnicos. Bueno, en Nueva York. Como lo dije hace un momento, precisamente estaba en una serie de reuniones, no me encontraba en estado de inconveniente. Nada más que estuvo un inconveniente técnico y eso fue lo que se reflejó. Porque casual y curiosamente no hubo queja de la sesión hasta el punto en donde se me acabó la pila en la computadora. Y cuando tuve que manejarlo de otra forma, fue que se me vino esas cosas. Bueno, pues allá ellos dicen acá, algo peor que un borracho es un mentiroso. Salieron los memes de Colosio Riojas, vamos a ver si salen los de Samuel García. Bastantes memes empezaron a salir en redes sociales. Ahí lo podemos ver, ¿no? El gobernador de Monterrey desde Nueva York, el borracho le ponen aquí con la de la lotería. En fin. Mientras tanto, Samuel García tiene problemas, graves problemas con el agua allá en su estado. Y sale ahora a mencionar que hubieron tres incendios, pero que estos fueron provocados para desestabilizar su gobierno. Pero luego se quejan de que cuando el presidente dice algo así, se burlan. Pero cuando Samuel García dice algo así, pues parece que nadie dice nada. Y Samuel García dice, como gobierno seguimos buscando soluciones ante la crisis de agua. ¿Qué vivimos? Tenemos un plan para garantizar que nuestro estado tenga agua hasta el 2050. Estaremos trabajando en acciones a corto, mediano y largo plazo que garanticen agua para todas y para todos. También ponen este tuit, México está atravesando una fuerte sequía y Nuevo León no es la excepción. Por eso seguimos trabajando fuerte para hacerle frente y salir de ella. Sabemos que se vienen días con mucho calor, por eso les pido que seamos muy responsables en nuestro consumo. Ánimo, hazlo, ahorra. Y bueno, 80% del país está en sequías. Y esto es lo que sale a decir Samuel García acerca de estas quemas. Y por otro lado, también menciona algo de su esposa Mariana Rodríguez, de que según decían que es mentira, él lo aclara, que su esposa estaba en la fiesta de Devani cuando desapareció, pero que él sale a decir que es mentira. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Vamos aquí llegando a la casa. Vamos a preparar la presentación del agua, porque mañana vamos a ir a presentarla al TEC de Monterrey. Hoy Juan Ignacio presentó el plan maestro para garantizar el agua en la UR. Mañana me toca a mí en el TEC. Y quiero compartir que estoy ya terminando de hacer el famoso atlas de riesgo que todo gobierno debe tener. Aquí está. Es un atlas de prevención para todo tipo de crisis. He estado reflexionando. Quiero decirles que el día de hoy hay un incendio que ya se está controlando en San Jerónimo. Y ahorita he hablado con mi compadre Luis Donaldo Colosio para apoyarnos en apagarlo. Quiero decirles que estos incendios fueron provocados. No fue una negligencia, no fue un tema natural, forestal. Hay, pues, no sé cómo decirles. Hay gente idiotizada, perversa. No sé si la contraten o lo hagan ellos mutuamente. Pero los incendios de hoy de San Jerónimo fueron tres incendios provocados por algún grupo o por alguien que definitivamente quiere desestabilizar, quiere afectar los gobiernos de mi compadre Luis Donaldo y el mío. Yo ya le hablé al vicefiscal y pido públicamente a la fiscalía que investigue y sancione muy duro a estas personas que, pues, pues, no sé en qué mundo viven sin escrúpulos que puedan hacer. Y así he estado notando que hay algunos perversos. Hace unos días bloquearon una calle, una avenida, y obviamente fuimos a hablar con la gente. Hablé agua y hidráulica para preguntar cuándo iban a llenar los tanques de la colonia que supuestamente no tenía agua. Y, pues, me mostraron que sí tenía agua y estaban los tanques llenos. Entonces, también de nuevo, operadores perversos, quizá políticos, que quieren provocar enojo, rabia, desestabilizar. Imagínense el punto de llegar a provocar incendios al lado de torres de departamentos. Ahí está, desestabilizar su gobierno, según. Bueno, aquí ya cambia de tema y menciona de que están acusando de que su esposa estaba en la fiesta de Devani y que él sale a decir que esto es mentira. Es increíble cómo ya nadie acude a las fuentes de información. He llegado a ver posts, publicaciones con más de 11 mil compartidas donde dicen que Mariana, mi esposa, estuvo en la fiesta de Devani. He visto una infinidad de historias, de publicaciones falsas donde alegan desaparecidos que realmente no están desaparecidos. Es gente que está localizada con su familia. ¿Cómo ha de estar que llegó el punto que se empezó a generar una fake news de que había cinco mujeres muertas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un dictamen y publicó esa mentira? Imagínense, una autoridad cayendo en los engaños de las fake news. Entonces, este lunes yo quisiera a todo Nuevo León pedirle prudencia, templanza, que no nos dejemos llevar por las redes, no son fuentes oficiales, que no nos dejemos caer en este absurdo del miedo de que nuestro Estado es inseguro. No es cierto. Si es inseguro, entonces, ¿por qué hay fila de transnacionales que se quieren venir aquí a poner su empresa, a vivir sus directivos? Esas empresas que invierten billones de dólares en Nuevo León hacen inspección y due diligence de años y jamás vendrían si fuera un Estado inseguro. Entonces, yo les pido que así como pudimos juntos salir del tema del COVID, que vamos a resolver lo del agua, también juntos resolvamos de la mano estos temas en estos grupos perversos que sin duda pues ellos desean que le vaya muy mal al Nuevo Nuevo León, al gobierno que encabezo, al de Luis, pero quiero decirles que vamos muy bien, estamos tranquilos. Bueno, aquí Samuel García, no lo entiendo. Dice que hay gente perversa que quieren obstruir su gobierno. Pues si es la gente que votó por él, por eso ganó. Esa misma gente ahora dice que le está obstruyendo su gobierno, quieren desestabilizarlo, qué raro, ¿no? Por otro lado, dice que no hay que confiar en las redes sociales, que no hay verificación. Nosotros normalmente agarramos noticias, ¿no? De medios de información para hacer un video y ya le ponemos una miniatura, un título, para que lo subamos y ustedes puedan ver la información. Pero normalmente toda esta información la sacamos de otros medios de información, de gente que sí es periodista, que se dedica a ello. La verdad, mirable su trabajo, ¿no? Por toda la labor e investigación que tienen que hacer. Sin embargo, también, Samuel García dice que no crean en las redes sociales. ¿Y qué creen? Samuel García se comunica e informa a través de las redes sociales, como lo está haciendo ahorita. Entonces, ¿está pidiéndose a él mismo que no le crean a él? Ahora, también Samuel García delega actividades por las redes sociales. Ya han habido casos que hasta lo critican, ¿no? Delega desde el Twitter. En fin. Pues, amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta, comparte a tus redes sociales. Suscríbete a este canal. Benditas redes sociales. Déjame tu comentario al respecto qué piensas. Te invito a los canales de tus amigos de Legión Vanguardia, de Notivega, de Vecino Político y de Radar Político. Échenle un vistazo. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y recuerden que todo tiene solución. En la Cuarta Transformación nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.